Más de la tarde, tanto como ningún nadie en cada vez opone su corazón A su chocero suburbio, su voz se perfuma, manera fiel que nos levantó unión Tanto besos en la infancia, su voz de alón de la tomó en su todo oscuro De calle con un atraso a aquel román que sólo tomará cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el rango con voz de sombra, malena tiene pena de bando Tu canción tiene el río del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé, tu voz es la flor de una pena Yo no sé, que al humor de tus tantos maneras Te siento más buena, más buena que yo Tu voz es solo oscuro, como el olvidor Tus labios apretados como el rencor Tus manos, tus manos que sienten fría Tus venas tienen sangre que van por ti hoy Tus tantos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el cuadro del vallecón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el rango con voz de sombra, malena tiene pena de bando Tu canción, tu canción, pierde el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé, que por el la flor de una pena Yo no sé, que al rumor de tus tantos maneras Te siento más buena, más buena que yo Malena canta el rango con voz de sombra, malena tiene pena de bando De bando que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!